Aprovecha porque es la última, creo. ¿Es verdad que tu vino preferido es el Queirolo? ¡Oiga! ¿Qué le ha querido decir? ¿Qué le quiso decir, señor? ¡Uy, no! ¡Eso es cierto, jefe! Se cayó con base. ¡Los santo! Oiga, esa pregunta desarmó todo. ¡Uy, uy, no! Y se ríe, se ríe de nervios. Hay personas que no... Confiesa, Alejandra, confiesa. Señor K, brinde, brinde. ¡Los santo! ¡Me gusta el Queirolo, dilo! ¡Me gusta el Queirolo! ¡Dilo! ¡Y lo tomo a las medias! ¡Uy, Mario tiene que hablar! Vamos a acercar donde a Mario, ¿ya? Oye, fuente de pie, por favor. Antes que nada, es producto peruano, así que hay que aplaudirlo, ¿no? Yo creo que mucho más rico está el Gran Cruz. O el Cuatro Gallos. La Cruz le estaban poniendo a usted, señor. La Cruz le estaban poniendo a usted. No, no, es invocar a muertos. Perdón, pero lo que pasa es que las personas que nos están viendo no entienden absolutamente nada de la pregunta. Así que creo que al tú dar esa información, es como que... ¿Alguien de ustedes podría explicarla? ¿Prefieres explicarla tú o prefieres explicarla? A ver, por favor, tú explícalo, Mario. A ver, la China. La China está que salta como... No, Israel quiere explicarlo. A ver, Israel, por favor. Por favor, con la sutileza que te caracteriza. Por favor, no seas bestia, por el amor de Dios. Por la sutileza. Bueno, a Yolita... A Yolita... Yolita, por si acaso, debe sacar a la señorita Alejandra Begoria. ...escasos. Ya. La molestan con lo... Con Queirolo, con todo eso, porque su ex es... Creo que la familia de los dueños. Hoy chico que se apelló a Queirolo. Claro, no sé exactamente el nombre, tampoco quiero comprometar. Por supuesto. O se apelló a Corcho, tal vez, nunca sabe. Sí, tiene un apodo peculiar. Y es la pesadilla de Chato. ¿En serio? Sí, porque tiene un camionetón. No. Es que tendrá que ver eso. Toña Gombino. Es alto. Ojo verde, pintón. Billetón. Cuatro carros. Le invitó a convivir a Yolita. Le pido la mano. Y Mario. Mario le regaló el anillo de la abuela, pues. Tiene la oportunidad a la China, señor. Pero sí, pero estaba bonito. Se muere, se muere, se muere. Así se le cae la baba con Alejandra. Oye. A ver si se le cae la baba. ¿Te has dejado pasar a alguien así? Alejandra, ¿has dejado pasar a alguien así en tu vida? Oye, quédate en la boca. Oye, no sé. Disculpa. A ver. A ver, Alejandra, responde. ¿Te gusta o no te gusta el Queirolo? Responde. ¿Ah? ¿Te gusta o no te gusta el Queirolo? Bueno, para la publicidad de la gente nos van a caer en las cuentas de casa. Oye, saluda a mi tío Santiago Queirolo, muy bien que nos está viendo. Se dice una joquita fue para la gente, para los amigos. Pásate, tremendo cherry. A ver. Y al bolivariano también de paso que está gozadito. Y para mi tío Walker también. Pero déjenla responder ya, responde, Alejandra. Yo no suelo tomar mucho, así que no distingo los sabores de las marcas de los tragos. Con razón en Navidad, el señor Jard devolvió lo que le regalaron. Para brindar y nochebuena. ¿Te acuerdas, no? Muy rebocado de chistes, jefe. Ah, lo que regaló usted, jefe. Por supuesto, ¿lo devolvió o no lo devolvió? Eso me refiero, señor Schuller. Pero qué mala onda, ¿ustedes regalar una cosa así también sabiendo lo que ha pasado? Sí, pues. ¿Cómo va a decir eso de mala onda, señor? Mal tipo, caramba, ¿cómo va a hacer una cosa así? ¿Quién dice la chata? Oye, lo que sí, lo que sí, la carita, la carita de Mario Hart cuando la China se fue a hablar. Un poema, no sé si esto va. No, 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 dijo esta otra vez. Pero lo que no fue sueño. Lo que la China está diciendo es falso, yo creo que. Puntaje, puntaje, perdón. Bueno, la persona que están conversando creo que ya tiene pareja, entonces lo van a hacer quedar mal. Pero, Alejandra. No puede mentir. Lo que no fue sueño no le hace daño. Puntaje, puntaje, puntaje. 900 puntos. 900 puntos. 900 puntos. Alguien va a conseguir.